El banano empieza su historia de popularización por el mundo cuando el estadounidense Henry Kate, magnate del ferrocarril, y su sobrino Minor Kate inician juntos la construcción de la línea férrea en Costa Rica. El gobierno costarricense, al verse en aprietos económicos debido a su deuda externa con los ingleses, se vio obligado a entregarle 325 mil hectáreas de tierra cultivable y cederle el ferrocarril en propiedad por 99 años a la empresa de Kate, como pago de su trabajo, con el propósito que finalizara la construcción de la vía ferro. El tren como medio de transporte resulta que no es un buen negocio para los Kate, por la condición de pobreza en el país, el ferrocarril es un medio costoso para las personas del campo. El revés económico y posterior muerte de Henry Kate, su sobrino le surge la idea de sembrar un fruto que se daba bien en las zonas tropicales, y claro está, ya poseía casi el 40% de las tierras de Costa Rica. Consigue ser uno de los mayores exportadores del banano, por lo que se ve motivado a cultivarlo también en zonas de Panamá, Colombia y el resto de Centroamérica. Decide negociar con Andrew Preston, propietario del Boston Fruit Company, quien poseía grandes territorios en Jamaica y República Dominicana. Al unirse construyeron el monopolio más grande de América Latina, la denominada United Fruit Company. Este monopolio crecía aceleradamente y con un gran poder. Compraban tierras a bajos costos y los campesinos se veían forzados a dejar sus cultivos y convertirse en peones. Sobornaban a políticos para librarse de impuestos. Los presidentes eran condecorados y premiados al satisfacer con leyes a la United Fruit Company. Los trabajadores esclavizados pedían mejoras laborales, sin embargo eran reprimidos por la fuerza. Los gobiernos eran instruidos para controlar las exigencias de los obreros. El presidente guatemalteco, Juan José Arevalo Bermejo, se negó a la manipulación política, creó el primer código de trabajo, redujo la jornada laboral y estableció el salario mínimo. La UFCO, con nuevos aliados y nueva organización financiada por la CIA, instala nuevos gobiernos de facto en toda la región bananera. Para la mitad del siglo XX, ya la United Fruit Company era vinculada con masacres, con grandes negocios como la construcción del Canal de Panamá, derrocamientos de gobiernos y les pertenecían grandes porciones de tierra, puertos y hasta sitios arqueológicos. Durante la década de 1970, el banano perdió gran número de consumidores y bajó su rentabilidad. Actualmente, la empresa sucesora es chiquita y ya no posee la gran influencia política que tuvo durante el siglo XX. Aunque sigue estando relacionada con esferas poderosas, los daños irreversibles que ocasionó la UFCO en América Latina han quedado inmortalizados por artistas como el mexicano Diego Rivera, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el colombiano Gabriel García Márquez y el chileno Pablo Neruda, entre otros.